¿Qué onda amigos de BC Exotics? ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos de vuelta con un video Un video que tenía muchas ganas de hacer Como ya pudieron leer en el título Hay nuevos integrantes para la familia de BC Exotics Y se los voy a mostrar, estoy hablando de dos peces beta Este es un beta corona, muy 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 bonito Es como un color morado con azul y una aleta inferior roja Me voy a acercar para que lo puedan ver un poco mejor Si es que se deja ver, no quiere Ahí se puede ver un poco La verdad me gustó muchísimo, está espectacular Y el otro beta es un beta doble cola También está espectacular Este lo voy a bajar porque si no se ven y se empiezan a alterar Ya que son muy territoriales Este es un beta doble cola Este también tiene unos colores espectaculares Es como un aqua También tiene rojo, azul, celeste Está espectacular Por mientras los voy a poner así Porque si los pongo de lado Se ven y se empiezan a alterar Son muy 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 territoriales No pueden estar con otros peces Más que con la hembra en época de reproducción Pero por lo pronto estos son dos machos Entonces así está bien Les voy a explicar dónde es que yo los voy a poner Y por qué los voy a poner ahí Mis razones Y Serán este tipo de botes Son botes que yo conseguí Tengo dos Para los dos Uno para cada pez Es un bote de aproximadamente 6 litros y medio Entonces pues va a funcionar Bastante bien Será un temporal Les quiero conseguir unas peceras Solamente que estoy viendo El tamaño adecuado Para llegar a poder ponerles Filtro y calentador Pero por lo pronto estarán aquí Es importante y quiero aclarar Que yo no soy un experto En peces beta No quiero Mi intención no es venir a decirles Cómo es que lo deben de hacer Sino más bien es Yo mostrarles cómo yo lo hago Vamos a rellenar Estos de agua Y ahorita les voy a mostrar Cómo es que Vamos a acondicionar el agua Que compré un producto Bastante bueno para esto Entonces En un momento se los muestro Bueno Como pueden ver Ya llenamos De agua los dos botes Es importante no llenarlo Hasta el tope Porque no creemos Que suceda una tragedia Y nuestro pez beta Salga volando Porque de repente saltan No quieren llegar Y de la nada encontrar Su pez afuera Todo seco Entonces mejor evitamos eso Aquí está el Acondicionador Que vamos a utilizar Para el agua Vamos a abrirlo La verdad Que es bastante bueno Está hecho a base Del extracto de Hoja de almendrón Y eso es bastante bueno Esa hoja la estuve buscando Por bastante tiempo Pero no lo he encontrado Ya que eso Simplemente introducen La hoja en el agua Y ahí la dejan reposar Y deja en perfectos parámetros El agua para los peces beta Es un acondicionador Un poco elevado De precio A comparación De los otros acondicionadores De agua para peces Pero es bastante efectivo Ya que mata O elimina al instante Todo el cloro Ammoniaco Y cloro residual En el agua Cloraminas Entonces Eso es bastante bueno Pero Lo que si no se Es que todo esto Viene en instrucciones En chino No se que sea Aquí bien Lo ponen Traducido Al español Pero Dice que Se vierten 5 mililitros Por cada litro de agua Son 6 litros No sin embargo No se cuanto De aquí son 5 mililitros No se si es una gota O que onda Entonces Le voy a poner 10 gotas Y así para asegurar 4 5 6 7 8 9 10 No se si en la cámara Pueden llegar a apreciar Salieron 4 5 Pero El color del acondicionador Es bastante Es Pues es como Si estuvieras introduciendo La hoja de almendrón Cambia totalmente El color Y el aspecto del agua Lo cual es bastante positivo Vamos a esperar A que se siente todo Y Volvemos enseguida En la cámara No se llega a apreciar Tan bien como Yo lo estoy viendo Pero Como pueden ver Lo que les comentaba El color amarillento Es el color que toma el agua Es bastante bueno Eso ya que es el color que toma Cuando se le introduce Un ojo de almendrón Entonces vamos a A ver que pasa Vamos a esperar Unos cuantos minutos A que se acondicione Ya perfectamente el agua Y vamos a proceder A pasar los peces Bueno Mientras acondiciona el agua Quiero hablarles un poco De cual creo yo Que es la mejor manera Para tener peces beta Mi caso Es que yo los quiero reproducir Entonces Obviamente No puedo comprar 20 peceras Tengo que ver Con el paso del tiempo Como vamos evolucionando Con esto Porque pues Es la primera vez Que tengo peces beta Siempre había querido tener Pero no había No me había dado la oportunidad Entonces Por eso estoy muy feliz De tenerlos Pero Pues los quiero Para reproducir Es mi intención Si veo que No se me da Pues ya les voy a Plantear una pecera Ya con su filtro y calentador Que eso es lo ideal Para peces beta De mascota El mínimo Que necesita un pez beta Es de 10 litros Aproximadamente Un espacio más decente Obviamente Así como te vienen Cuando los compras Pues no No es recomendable Hay gente que los compra Y los pone en unas bolitas Así Unas peceras Redonditas También súper pequeñas Como así Hasta aquí De este tamaño Entonces tampoco O sea El pez necesita nadar Obviamente Te van a decir Que puede Si puedes Si vas a sobrevivir Ahí te va a durar Un año Dos Los que quieras Pero no es lo mismo Que vivir Entonces Hay que Concientizar Sobre que es lo que quieres Para tu mascota Si la quieres Nada más Así para tenerla Y apreciarla Pues intenta Brindarle El mejor espacio posible Pues en mi caso No puedo comprar 20 peceras Entonces Esa es la manera De Esta es la manera De brindarles Un espacio Decente Y Que no me quite Tanto espacio Para poder tener Más peces Voy con todo esto A que no Porque yo Este haciendo esto Significa que Lo tengas que hacer Igual O sea Cada quien Busca sus métodos Y lo que mejor Les convenga Como les digo O sea Hay gente que Utiliza Todavía botes Más Más pequeños Los de Refresco De 600 mililitros Los cortan Los cortan a la mitad Y ahí meten Peces beta Si les sobreviven Y todo Pero Tampoco es Lo ideal O sea No hay que Pasarnos de lanza Y que brindarles Los mejores cuidados Que estén En nuestras manos Porque Pues son mascotas Y son nuestra responsabilidad Sé que lo recalco Mucho Pero Les quiero dejar en claro Que Esta es mi manera De hacerla Y Es como a mi Me puede funcionar Otra cosa más Los peces beta Son peces Solitarios No pueden estar Con otros peces Por si me preguntan Que puedas meter Dos peces beta Menos machos A ver Los machos No Porque se van a matar Son bien territoriales Y agresivos Entre otros machos También con otros peces Hay casos Donde meten betas En un acuario comunitario Y no hay problema Pero hay otros casos Donde se devora a todos Entonces Mejor Si ya sabemos Lo que puede pasar Evitémoslo Son peces Como ya les digo Muy territoriales Es por bote Un pez Las hembras Pueden llegar A estar Juntas Y no hay tanto problema Pero los Los machos Si hay que Evitar juntarlos A toda costa Es un no rotundo Ya pasaron Veinte minutos El agua ya debe De estar lista Vamos a proceder A introducir A los peces En sus respectivos Botes Para eso Me estoy ayudando De una red Vamos a pasarlo Rápidamente Vamos Para atrás Listo No es el espacio Más grande Que pudieran tener Pero es más grande Que esto En donde vivían Entonces la verdad Creo que van a ser Más felices De lo que eran Vamos a pasar Al segundo pez Este no se quiere dejar Y la red No cabe En el bote Tan pequeño No se quiere dejar Lo voy a mostrar Para que puedan ver Listo Ahora si Salen a dar Pececito La verdad Creo que En mi opinión Van a estar Mucho mejor Ahí Que en donde estaban Este es el alimento Que les voy a manejar Es un alimento De tetra beta Plus Son pellets Pellets pequeñitos Así es como se ven En sus nuevos hogares Los pececitos Tuve que cerrar La ventana Un poco Para que se pudiera Apreciar Porque era demasiada luz Y no Se reflejaba en el bote Y no dejaba ver A los peces Espero que Vivan felices Ahí donde están Hay que buscarles Un nombre Si me pueden ayudar En los comentarios Con un nombre Para cada uno Hay que recordar Este es el beta Corona Y este es el beta Doble cola Ahí se puede apreciar Un poco más Sus colores La verdad Está espectacular Me gustaron Muchísimo Los dos Y en un momento Les voy a ofrecer De comer A ver si quieren Yo supongo Que deben de tener Hambre Porque Normalmente En las tiendas De mascotas No les dan Tanto de comer Solamente lo mínimo Entonces Ahorita vemos Bueno Y por mi parte Sería todo Espero que les haya gustado Este video Ah bueno Antes quiero aclarar Esta hoja Se pone aquí Le puedes poner un cartón Lo que sea Para que no se estén viendo Porque si no Se empiezan a alterar Y no quiero que mis peces Se estén estresando Son tan territoriales Que no se pueden Ni siquiera Ni ver Aunque estén en otra Tercera Pues ellos no saben O sea Entonces Solamente quería aclarar Este último punto Que es muy importante Por mi parte Sería todo En este video Espero que les haya gustado Cualquier duda Sugerencia Me la pueden Hacer saber En los comentarios Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chao